Capacitación en atención de emergencias en puestos de trabajo, plan de gestión de riesgos de desastres. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una atención a un evento de forma urgente y totalmente imprevista, ya sea por causa de accidente o suceso inesperado. El término emergencia suele ser utilizado por la mayoría de las personas para denominar una situación que se salió de control y como consecuencia provocó un desastre. ¿Qué emergencias se pueden presentar en el lugar donde desarrollamos nuestras labores? Emergencias naturales, como es el caso de altas precipitaciones, inundaciones, avalanchas, deslizamientos, tsunamis, vendavales, huracanes, tormentas eléctricas e incendios. Emergencias de carácter tecnológico, como incendios, explosiones y derrames de sustancias químicas. Emergencias de carácter social, son aquellas situaciones de emergencias que se originan por cuestiones sociales como atentados, asaltos, guerrillas, robos y demás. Emergencias médicas, las emergencias médicas son todas aquellas situaciones en las que se necesita ayuda médica para atender una condición en la cual se ve amenazada la salud de una o varias personas. Si las emergencias médicas no se asisten de manera correcta e inmediata, la persona puede tener graves afectaciones o incluso morir. ¿Qué debes hacer antes de que se manifieste una emergencia de cualquier tipo? Identifica en tu puesto de trabajo y en la zona municipal o departamental las amenazas y riesgos del entorno. Ten muy claro dónde están ubicados los elementos de atención de emergencias, extintores, botiquines, camillas, alarmas. Asegúrate de conocer las rutas y salidas de evacuación de las instalaciones. Siempre ten a la mano o disponible los números de organismos de socorro, policía, bomberos, Cruz Roja y hospitales más cercanos. Participa activamente en los simulacros de atención de emergencia, tanto los que programa la empresa como los que programa el cliente. Mantente informado de las novedades o noticias del sector o la región. ¿Qué hacer durante una emergencia? En cualquier caso, siempre mantén la calma y protégete en un sitio seguro. Emergencia natural. Para sismo o terremoto. Espera a que termine el sismo, nunca trates de salir durante el evento. Busca refugio bajo escritorios, mesas o estructuras fuertes, permanece allí hasta que cese el movimiento. Aléjate de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido o pueda caer. Prepárate para evacuar en caso que se dé la señal de alarma, no debes devolverte por ningún motivo. Si te encuentras en las instalaciones del cliente, sigue las indicaciones dadas por la organización. Para vendavales o vientos fuertes. Aléjate de elementos que puedan caer, como árboles, cables y postes de energía. Cierra y asegura puertas, ventanas o toldos. Prepara una fuente de luz, linterna, por si se presenta algún corte de energía eléctrica. Si te encuentras en las instalaciones del cliente, sigue las indicaciones dadas por la organización. Emergencias antrópicas, generadas por la actividad humana. Atención por accidente vehicular. Si te encuentras con un accidente en la carretera, antes de examinar la situación de las víctimas, es preciso mantener la seguridad de la circulación en el lugar del accidente, siguiendo los siguientes pasos. Proteger el lugar de los hechos. Coloca triángulos de señalización de peligro, a 50 o 100 metros en autopista o autovía, y poner en funcionamiento la señalización de avería y las luces que en cada circunstancia sean obligatorias. Alertar a los servicios de socorro, marcando al 123, número único nacional de emergencias, o 127, número de tránsito. Estacionar tu vehículo en lugar seguro, donde no perjudique la circulación, y fuera de la calzada. Verifica que no haya fuga de combustible. Si no hay riesgo de incendio o atropello, no intente sacar a los heridos. Espera a que lleguen los organismos de socorro. Para tener en cuenta, el traslado de los heridos debe hacerse en vehículos especiales, ambulancias, y por personal competente especializado. Si tienes conocimientos y estás capacitado en primeros auxilios, realiza asistencia al herido. De no tener las competencias, debes abstenerte de realizar maniobras que puedan afectar la salud del herido. Todo lesionado en accidente de tránsito debe ser visto por un médico, aun cuando su estado, en apariencia, no haya presentado complicaciones. Y de manera muy expresa a aquellos sujetos que hayan padecido traumatismos craneales o faciales. Procedimiento ante incendios en el puesto de trabajo. Identificar el foco del fuego y alejarse del lugar de riesgo. Dar aviso inmediato al personal a cargo del área o localización. Seguir las indicaciones del personal de emergencias, brigadistas, personal de seguridad y salud en el trabajo. Apoyar la extinción del fuego inicial si sabes usar un extintor. Ante la presencia de humo o riesgo evidente en el área, evacúa por una ruta alejada de la zona de peligro y protegiendo la vía aérea con un testil humedecido. Notifica al área HSQ de la situación. Si hay personas en peligro, solicita de inmediato apoyo externo, bomberos oficiales y acata las indicaciones. Emergencias de orden social. En caso de explosiones, arrójate al suelo. Cubre tu cabeza con las manos y permanece protegido mientras se establece la causa del evento y se indica qué hacer. Indica mantener la calma y permanecer resguardados a nivel del piso. Identifica si hay lesionados e intenta tranquilizarlos y asistirlos. Si estás capacitado, de lo contrario, brinda apoyo emocional. Reporta el evento a la autoridad de las instalaciones o de la sucursal. Dirígete al punto de encuentro externo. Reporta operaciones, brigada o comité operativo de emergencia, cualquier situación anormal que deba ser atendida. No manipules y ten cuidado de no tropezar con elementos extraños abandonados en zonas de circulación. En caso de robo, hurto o atraco. Ante la presencia de personas sospechosas, debes dar aviso mediante tu celular, radio o alarma, si no implica algún riesgo hacerlo. Permanece oculto o resguardado, si es posible, hasta que la situación esté controlada. Si eres sorprendido o detectado por los delincuentes, obedece las órdenes de los atacantes. No trates de resistirte o someterlos. Trata de observar rostros o rasgos personales de los atacantes, solo si no implica riesgo. Si hay personas afectadas, asístela según tus posibilidades y coordina el traslado a centro de asistencias. Emergencias médicas al detectar una persona lesionada o enferma. Establece un análisis básico de la situación, qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, hace cuánto pasó, que se necesita para afrontar la situación. Informe al personal de emergencias de la agencia, de la sede del cliente y o entidades especializadas. Ofrece primeros auxilios psicológicos al usuario y permanece con él, si el lugar es seguro. Si está dentro de tus competencias y capacidades, ofrece los primeros auxilios prehospitalarios. Solicita el recurso de transporte y asistencia, si es requerido, línea de emergencias, 1, 2, 3. Emergencias ambientales. Las emergencias ambientales pueden causar graves daños al medio ambiente, así como la pérdida de vidas humanas y bienes. Son el resultado de factores naturales, tecnológicos o provocados por el ser humano, o una combinación de estos. Algunos ejemplos de emergencias ambientales son, presencia de animales peligrosos, ruptura de tuberías de aguas, derrame de sustancias químicas o combustibles, caída de ramificaciones de árboles, entre otras. Dependiendo de dónde se presente la situación, siempre informa al área HSQ, al teléfono 316-428-2828, a la administración del cliente y a tu jefe inmediato, asegura el área y no realices acciones si no estás preparado para el evento. Siempre espera indicaciones para proceder con la atención del mismo. ¿Qué hacer después de una emergencia? Prestar atención a las indicaciones de los organismos de socorro y del personal con competencias en atención de emergencia de la empresa o cliente. Mantente atento a las instrucciones para regresar a la edificación, revisa tu recorrido y sitio de trabajo. Informa cualquier anomalía al brigadista de la sucursal o al cliente. Suministra información para la respectiva investigación y evaluación de la emergencia. Ante cualquier emergencia siempre evita reacciones incontroladas y alarmistas, no gritar, no empujar y no correr. Utilizar ascensores. Regresar a la edificación sin orden previa. Crear desorden o incertidumbre. Evita intervenir en prestación de primeros auxilios si no estás capacitado. Evita dar versiones de lo sucedido. En todo momento y en todo lugar, hacemos parte de la reducción y gestión del riesgo. Recuerda que, en una emergencia, no se salvaguarda el más fuerte ni el más inteligente, sino el que está mejor preparado. Cevicol, somos más que seguridad. Gracias. 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 Gracias.